¡Aplausos! Hoy quizás le voy a hablar de una de las palabras que más salieron en la boca de todos los disertantes y es la juventud. La juventud que constituye el 65% de la población paraguaya, o sea, somos más de la mitad en este país y sin embargo tan ausente en muchas de las políticas públicas y en las políticas empresariales que impulsan. Entonces, quiero hacerles un enfoque de qué tan involucrados estamos hoy los jóvenes en Paraguay en torno a transformar nuestra realidad y en torno a asumir que somos agentes de cambio. Y empezando con este número de que el 59% de los jóvenes participa hoy en Paraguay en algún tipo de organización, asociación, cooperativa, el área rural lo hace desde la economía familiar, etc. De estos 59% de jóvenes que participa, este número en rojo nos dice que solo el 28% lo hace en ámbitos sociales y políticos. Políticos no solamente de una cuestión de política partidaria, sino desde experiencias de asociación. Y sin embargo el 72% nos dice que sigue siendo la Iglesia Católica uno de los mayores centros en UCLAD jóvenes participando. Este número, llamativo también, el 61% de este 59%, el 61% de la juventud rural participa de alguna manera dentro de la economía familiar, dentro de alguna asociación cooperativa, etc. Sin embargo hay una diferencia en donde solo el 58% de la juventud urbana y acá hay un pequeño factor en donde el joven campesino se mueve por ciertas necesidades de acceso a servicios básicos, acceso a la tierra y tiene como mayor alcance a organizaciones campesinas, organizaciones de base. Y la juventud urbana, si bien tiene mayor alcance a la juventud urbana, si bien tiene mayor acceso a tecnología, mayor acceso a un montón de servicios, muestra esa diferencia porque dentro de lo urbano todavía cuesta diferenciar por qué cosas vamos a empezar a movernos los jóvenes, teniendo tantas cosas por las que movernos. El 61% de la juventud urbana no participa en partidos políticos. O sea, no nos metemos para decidir en el Congreso mañana qué políticas a favor de Paraguay vamos a decidir y el 59% de la juventud rural tampoco. O sea, realmente hay un desenamoramiento de la juventud hacia lo que tiene que ver la política partidaria y eso nos va y nos tiene que generar como sociedad una gran reflexión porque finalmente son los partidos políticos los que deciden las agendas y marcan las pautas que tienen y afectan. Y si los jóvenes no nos metemos en ese tipo de decisiones, difícilmente podamos ser parte, estando hoy en el futuro, de mayores mejoras. Y teniendo un número regional, solo uno de cada ocho jóvenes en América Latina es socialmente responsable. O sea, se involucra, participa, genera círculos de asociación. Y siendo en América Latina 200 millones de jóvenes. O sea, hoy nos tienen que llamar estos números a evaluarlos, pero no sin embargo desde una mirada pesimista, sino desde lo positivo y cómo podemos transformar estos números. Con ese 1 que se mueve, podemos generar que los otros 7 también lo hagan. Y justamente planteándonos desde ese 1, qué desafíos y oportunidades tenemos hoy para fortalecer la participación juvenil en Paraguay. Esta foto para mí es una foto muy emblemática y quiero reconocer a través de esta foto a tres jóvenes que en el año 2000 en Valenzuela se juntaron y creyeron y lo lograron de que podían realizar ese sueño de los jóvenes que se muevan. Y después, y sacaron 600 jóvenes en Valenzuela a limpiar, a transmitir ese mensaje de que hay una generación que quiere un Paraguay limpio. Y en ese mismo año, en septiembre, 100.000 jóvenes salen en Asunción saliendo del contexto del marzo paraguayo, en donde los jóvenes habían dado su vida en nombre de la democracia. Hoy los jóvenes mostraban por lo menos la actitud y el simbolismo de querer hacerlo. Y en estos 12 años de JQM, diversos quiebres generacionales comunes de miles de organizaciones de jóvenes, o sea, eso pasa. Pasa una generación y vuelve otra y uno va dejando el piso sobre el cual el otro va a empezar a construir. Y a partir del año 2010, Juventus que se mueve empezó a entender que más allá de cualquier simbolismo que podamos transmitir para cambiar el Paraguay, en realidad tenemos que encontrar la forma de hacerlo. ¿Y con quiénes lo hacemos? Nos preguntamos, bueno, vamos a hacer miles de charlas, ¿dónde? O vamos a hacer miles de campañas. No, dijimos que teníamos que agarrar a ese único joven que se mueve para empezar a mover a los otros 7. Y ahí surgen, y con mucho esfuerzo, reconocer que JQM ha venido creando y recreándose constantemente, desafiándose en conseguir apoyo a estos 5 programas que hoy tenemos que buscar en la formación de líderes. Pero ahí escuchamos millones de cursos que forma el líderes. Y en JQM entendimos que teníamos que hacerlo desde otra mirada. La mirada de ver a la persona como una persona integral. No solamente ver a una persona como receptor del aprendizaje, sino como el constructor de su propio aprendizaje. Y en estos 3 años que llevamos de la Escuela de Liderazgo Juvenil, y estos 2 años que venimos con muchísimos programas, trabajando con los líderes, formando a ese uno que se mueve para que pueda llegar hasta esos 7, nos hemos encontrado con muchísimos aprendizajes. Y uno de ellos, lo más importante, es el incluir el de ver al joven como un potencial, el de trabajar sobre la capacidad de cada líder, el de trabajar desde la historia comunitaria hasta su imaginario para ellos. Y hoy estos jóvenes, en silencio y con hormigas, están construyendo un montón de cosas. Quisiera compartir una anécdota que no estaba programada, que comparta el gramo porque aconteció el lunes. Y me sorprendió mucho cómo un joven de 18 años logró juntarle al intendente de su comunidad con el presidente de la República para que pudieran resolver un problema en Puerto Falcón y que es el aspecto de la zona de aduanas. Un joven de 18 años pudo ser un puente. Y los jóvenes hoy, al ser más de la mitad de la población en Paraguay, estamos llamados a ser puentes. Puentes entre lo público, entre lo privado, entre la sociedad civil. Puente entre las ideas, entre las diversas ideologías. Puentes desde las distintas experiencias y modos de hacer las cosas. Y poder complementar a la sociedad bajo un solo esquema. No podemos hoy hablar de miles de planes de desarrollo integral si no estamos formando a los líderes que van a liderar esos hermosos planes en el marco integral. Y por eso es súper importante también trabajar el liderazgo desde ese enfoque. Y eso genera que podamos ser también puentes porque nos reconocemos como parte de un todo y reconocemos que tenemos que conectar ese todo que a veces está muy aislado y lo cual nos obstruye poder construir mayores cosas. La pasión y hablar de ROTACOM es hablar de pasión porque realmente muchas de las cosas que hemos generado lo hemos generado con este gran componente y lo seguimos transmitiendo siempre en todas las cosas que hacemos. Es súper importante poner pasión y más a los jóvenes que nos sobra esta palabra y poder ponerlo por el país. Difícilmente vamos a trabajar por algo que no valoramos. Si toda la sociedad se comprenetra en poder generar que se valora el Paraguay ese porcentaje de jóvenes y ese porcentaje de niños y miles de porcentajes que podemos hablar hoy van a tener el valor de poder trabajar realmente con nuestro país. Y para ir cerrando quisiera dejar este concepto bien instalado. El concepto de generación. Generación porque tenemos que empezar a reconocernos todos como parte de un tiempo como gente que comparte una misma realidad y pero por sobre todo gente que comparte hoy una responsabilidad. Nuestra generación tiene que ser capaz de generar mayores ideas, de encender mayores focos de mirar y de encender a Paraguay como una generación no solo de este concepto sino desde el concepto de generar. Generar acciones, ser puentes, generar vínculos, generar ideas poder todas estas ideas que hoy surgieron en la noche poder compartirlas con más gente poder compartirla con más gente y poder incluir más ideas a esas ideas. Entonces, hablar de generación es hablar de esa gran responsabilidad que tenemos todos de encender nuestros foquitos ecológicos, si se puede en torno a la generación. Generar oportunidades. Finalmente, quisiera referirme a esta foto que es justamente animarse a escribir una nueva historia. Hoy creo que salimos inspirados de este lugar de ver que solo nos falta sacudirnos un poco y que creo que la juventud puede ser hoy la excusa para ver que en el Paraguay podemos construir una historia viva, no una historia muerta. Tenemos que desterrar todo aquello que nos impide avanzar y la juventud tiene esa mirada y la juventud puede ser ese puente para empezar a escribir la historia viva del Paraguay. Una historia que nos anime, que nos renueve, una historia que desde el concepto de nuestra generación nos apunta a construir mayor esposa. Una frase de uno de mis escritores favoritos, José Ingeniero, que creo que engendra en sus versos y en sus palabras todo lo lindo y lo bueno que se puede decir de la juventud. La juventud de los pueblos nuevos debe vivir en tensión hacia el porvenir, con más esperanza que recuerdo y con más sueños que leyendas. y finalmente reconocernos y si nos falta un título a esta generación poder ponernos todos hoy este título. Generación Bicentenario Refundadora de la Patria. Tener la capacidad de que nuestra generación desde sus ideas, desde su acción y desde su actitud pueda por una vez y por todas refundar la patria. Y refundar la patria implica evaluarnos constantemente, desafiarnos constantemente, ser fuentes, ser articuladores, empezar a pensar en mejores modelos para el país y empezar a ponerse las pilas y las bifojas por ese país. Les dejo con este desafío el de ser refundadores de la patria, desde donde nos toque, desde donde podamos y de donde nuestras ideas nos permitan. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.